Nace un cariño Un nuevo cielo Otra luz que ilumina el camino De un triste sendero Mi Dios ha visto Mi sentimiento Intenta cambiarme la vida Dándome otro sueño Yo sabía que tenía que seguir Yo sabía que tenía que empezar No podía someterme a sufrir Sin saber cuándo era mi final Y entonces Yo en tus ojos vi Fue lindo Empezamos a hablar De pronto Comenzamos a vivir Porque siempre yo te iba a amar Desde entonces voy por la vida Queriendo dar más de mí Desde entonces voy por el mundo Queriendo verte feliz Ya no importa si se aferraron Mis manos a la soledad Si el cariño que llega a mi alma Es bien de ti Ven y deténgate triste andar Ven y termina esta soledad Que si me quieres Me amas Me cambias La vida Si un día te hiero Lastimo Perdona Y olvida Ven y deténgate triste andar Ven y termina esta soledad Ven y deténgate triste andar Ven y termina esta soledad Para Carolina Y Alberto Esteban Con cariño de su tío Y de Ocaña Valle de Urbano Ana María Rozo Y mi compadre Fernando Gómez Cuando hay cariño No existe el miedo Es el anhelo Alcanzar las estrellas Más lindas del cielo Hay solo sueños No más desvelo Y una a una Toda la tristeza Rueda por el suelo Yo sabía Que tenía que seguir Que el destino Me obligaba a empezar Que en la vida Por llorar y reír Precios caros debemos pagar Y entonces Y en tus ojos Y fue lindo Empezamos a hablar De pronto Fue que aquí comprendí Que el amor No conoce final Desde entonces Voy por la vida Queriendo dar más de mí Desde entonces Voy por el mundo Queriendo verte feliz Y ya no importa Si se aferraron Mis manos a la soledad Si el cariño Que hoy llega A mi alma Viene de ti Ven y detéñate A ti si andas Ven y termina Esta soledad Que si me quieres Me amas Me cambias La vida Si un día Te quiero Lástimo Perdona Y olvida Ven y detéñate Triste andar Ven y termina Esta soledad Ven y detéñate Triste andar Ven y termina Esta soledad Ven y detéñate Triste andar Viene y termina Esta soledad Ven y detéñate Triste andar Venga y termina esta soledad Venga y detenga y teniste a estar Venga y termina esta soledad Venga y detenga y teniste a estar